Sería realmente importante que solo hubiera un interés sanitario. Sería realmente importante que hubiera disciplina y lealtad sanitaria por parte de toda la población y particularmente de los que tienen alguna responsabilidad pública. Por eso agradezco mucho a los servicios de epidemiología y al servicio de prevención de la comunidad autónoma que mantengan la calma. Consideren que hoy el 85% de toda la información que se está transmitiendo en redes sociales y no solo en redes sociales, a veces a través de malas decisiones, es absolutamente falsa. Gracias.